Hoy en el canal vamos a hablar de Jadon Sancho, un futbolista que como ya está demostrando, tiene potencial, ojo, de Balón de Oro. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Jadon Sancho, como ya sabéis, es un futbolista inglés de 19 años recién cumplidos, que ya está marcando diferencias y ya está siendo decisivo en la lucha por el título del Borussia Dortmund en la Bundesliga. Y esto que se dice tan rápido y de forma tan sencilla es impresionante, punto a punto. Primero que sea decisivo en su segundo año, segundo que únicamente tenga 19 años, una edad, es que es del año 2000, es impresionante. Y luego el tema de que es inglés, ya sabéis chicos que los futbolistas ingleses cuando han viajado por Europa no lo han hecho demasiado bien y da la sensación de que Jadon Sancho, si se mantiene fuera de las islas, puede ser un jugador que cambie la inercia en este sentido. Porque es que su potencial es enorme, ya es un jugador desequilibrante ante todos, es un jugador que puede ganar prácticamente cualquier partido que se dispute en una temporada. Y además, como estamos viendo en este curso 2018-2019, cada mes, cada semana es mejor futbolista. Su evolución está siendo muy notable y por eso nos tenemos que parar hoy, aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, para analizar al detalle por qué es tan bueno. Lo primero que hay que decir de Jadon Sancho es que él es un regateador de pura cepa, un regateador como ya no quedan prácticamente en el fútbol contemporáneo. Porque ahora mismo estamos más acostumbrados a ver a futbolistas con capacidad para desbordar que no regatear en conducción, por potencia, en velocidad, con espacios por delante, recibiendo en ventaja. Eso siempre ha sido mucho más sencillo y más ahora con los físicos de la actualidad. Pero jugadores que regaten, realmente, prácticamente, es que no hay demasiados. Es verdad que los que hay son realmente buenos. Leo Messi, Neymar Jr., que quizás sea el mejor ejemplo, también Eden Hazard, pero en cantidad son bien poquitos. Hay muchos equipos, candidatos a ganar la Champions League, que tienen a un regateador como mucho en su plantilla. Son cifras bajísimas y esto aumenta el valor de jugadores como Jadon Sancho, que además tiene una variedad en el regate absoluta. Luego lo vamos a analizar en profundidad, pero es importante aclarar y decir que Jadon Sancho tiene un abanico de opciones gigantesco, que no es un jugador de un solo regate o de un solo movimiento, algo que seguramente limitaría su potencial porque al final, para ser tan desequilibrante durante una década con un solo regate, o eres tan bueno, tan inteligente y tienes tanta personalidad como Arden Robben, o lo normal es que te vayas quedando por el camino. Pero Jadon Sancho es realmente creativo y seguramente en esto tenga mucho que ver la pasión que siempre ha tenido y que ha confesado ya muchas veces por Ronaldinho. Aquí tenéis varios titulares de varias entrevistas en las que Jadon Sancho reconoce que Ronaldinho ha sido siempre su modelo, que siempre le ha gustado verle. En sus tardes de adolescencia se ponía vídeos de Ronaldinho en YouTube para aprender esas cosas que solo era capaz de hacer Ronaldinho y nadie más. Jadon Sancho quiere hacer cosas diferentes, quiere maravillar a la gente, quiere pasárselo bien y por tanto tener de referencia, de ejemplo, en ese sentido a Ronaldinho parece una opción muy coherente. Esto no quiere decir que Jadon Sancho se parezca demasiado como futbolista a Ronaldinho, pero esa intención común de tener la mente creativa, abierta, dada la inspiración me parece muy importante porque al final tener a un futbolista como Jadon Sancho en el equipo, como ya he dicho, por su alma de regateador, por su capacidad creativa para elegir y para regatear en parado, en posicional, sin espacio, digamos que es como una carta de salir de la cárcel del Monopoly. Cuando un equipo se te mete atrás con dos líneas de cuatro y dos delanteros, los once futbolistas en campo propio y complicándote la tarea de atacarle, que es algo que al Borussia Dortmund le pasa mucho, pero evidentemente también le pasa al Bayern, al City, al Barcelona, al Real Madrid, al PSG, contar con un futbolista como Jadon Sancho es que es una carta, por lo dicho, de salir de la cárcel, es un futbolista que te permite girar, desbordar, que no te pide demasiado y que te da mucho a cambio y que además, como digo, no necesita de un contexto demasiado particular para poder hacer su fútbol. Por eso, ya mismo, en esta temporada, Jadon Sancho es el máximo regateador de la Bundesliga, con 3,2 regates por partido, superando a futbolistas mucho más consolidados como Kingsley Coman, como Harit, el futbolista marroquí, o como el hermano de Ben Assar, Torgan Assar. Dicho todo esto, creo que también tiene margen de mejora a la hora de esconder la pelota, porque Jadon Sancho es un futbolista con mucha calidad, con mucha técnica, con mucha clase, que siempre lleva la pelota pegadita al pie, pero no se la llega a esconder a los defensas contrarios. Es un jugador, es natural, tiene 19 años, es evidente, pero hay que decirlo, que todavía pierde demasiados balones. De hecho, es el decimotercer jugador de la Bundesliga que más balones pierde en este sentido, sobre todo porque creo que todavía no ha desarrollado esa capacidad que tienen los mejores regateadores del mundo para enseñar la pelota, pero luego esconderla, ya sea llevando el balón a otra parte, reaccionando antes, en eso Neymar Jr. o Leo Messi han sido y son maestros absolutos, o también a la hora de colocar su cuerpo o su pierna entre la pelota y el rival, para que en caso de que el defensa quiera meter el pie para tratar de robar, tenga que hacer la falta. Eso es una habilidad, esa es una capacidad, unos trucos que creo que Jadon Sancho todavía tiene que desarrollar, pero que evidentemente tiene fútbol para ello. Creo que ya ha quedado claro que Jadon Sancho es un gran regateador, que es la base de su fútbol, pero al final lo que eleva su potencial, lo que ya le está haciendo determinante en las formas y en el fondo, es que es un jugador con mucho control y mucha pausa, incluso cuando regatea 60 km por hora, 100 km, a la velocidad que regatee Jadon Sancho. Él es un futbolista, ya lo he dicho, de toquecitos muy cortos, de una gran técnica, muchísima calidad, siempre tiene la cabeza levantada. Este es un hecho, un punto realmente importante, porque estamos muy acostumbrados a ver a jugadores que cuando regatean o cuando van a decidir, están mirando el suelo, están haciendo la mítica de Diego Capel, y esto evidentemente les complica mucho la tarea. Tienen que tirar de intuición y de una magia excesiva, porque no están viendo qué sucede a su alrededor, no están viendo si viene una ayuda para ayudar, valga la redundancia, al defensa contrario, o si un compañero se está desmarcando y puede filtrar el pase a la espalda de la propia ayuda que venía para tapar a Jadon Sancho. Esta pausa, este control, este tener la cabeza siempre alta y siempre mirando alrededor, os vais a fijar en cada jugada, porque es algo muy notable, lo que le permite es ser todavía más decisivo, porque puede elegir mejor. Jadon Sancho no solo es un jugador con creatividad, con calidad, que encima tiene las dos salidas, porque puede regatear por fuera o por dentro, ya juega en banda derecha o juega en banda izquierda, porque lo está haciendo en los últimos tiempos, sino que además cuando regatea, doma y controla la jugada. Este es un punto que me remarcaba mi amigo Fabián Soprano23 en Twitter y con el que estoy totalmente de acuerdo. A muchos regateadores, normalmente, producto de la velocidad, de las piernas contrarias, de la tensión, la jugada termina controlándoles a ellos y tienen que ir reaccionando, creando, improvisando. Jadon Sancho es un futbolista que controla la jugada, no se deja dominar y por eso siempre da la sensación de ir un pasito por delante de los defensas contrarios. Mantiene las pulsaciones muy bajas y, por tanto, elige realmente bien. Como decía Jadon Sancho, además es que tiene abiertas siempre las dos salidas. Juega en banda derecha o en banda izquierda, se te puede ir por fuera hacia línea de fondo o se te puede ir por dentro hacia el piquito del área. No es un futbolista tan ambidiestro, no es ambidiestro como Usman Dembélé, que evidentemente es un caso prácticamente único en el mundo porque no sabemos si es diestro o si es zurdo, no lo sabe ni el mismo. ¿Qué vamos a saber nosotros viendo que ha marcado prácticamente los mismos goles con la diestra que con la zurda? Jadon Sancho es diestro, pero no tiene ninguna limitación en su pierna zurda. Puede controlar, puede conducir, puede regatear, se puede crear el espacio y en lo que tiene seguramente que mejorar sea a la hora de definir porque no llega a colocar de todo bien el cuerpo ni a contactar con la superficie deseada cuando tiene que salir hacia adentro y marcar, digamos, el gol de Arjen Robben. Yo creo que en el futuro esto no le va a pesar tanto porque va a terminar jugando en banda izquierda pero ahora que está jugando a pie natural en la banda derecha del Borussia Dortmund la mayoría de sus partidos es algo que se está viendo y que todavía puede mejorar. En todo caso, sin prisa, tiene 19 años y este es uno de los aspectos donde los futbolistas y los regateadores suelen mejorar con más facilidad. Apuntado todo esto, resumido su don como regateador, hay que ver dónde está recibiendo la pelota, dónde está interviniendo, porque aquí también nos imaginamos una evolución bastante natural. Vamos a analizar ahora varios de sus últimos partidos para comprobar cómo es un jugador realmente exterior. Lo recibe normalmente muy abierto, pegado a la línea de cal y a partir de ahí desarrolla su fútbol. Aquí lo estáis viendo en el partido ante el Stuttgart, siendo uno de los futbolistas que más intervino. 102 intervenciones en el partido, muchas más que por ejemplo Makko Goiz con 69 y siempre muy abierto. Luego intenta centrar su posición, pisar el piquito del área, pero todavía no es un jugador de carril central. Y esta es una evolución necesaria porque al final donde se regatea más fácil es por fuera, pero donde los regates marcan más diferencia, solo hay que ver a Leo Messi, es por dentro. Es donde más daño se hace al rival y todavía Jadon Sancho no tiene ese juego interior ni a la hora de recibir ni tampoco de conducir o de ejecutar. Dicho todo esto, cuando juega en banda izquierda sí que es verdad que se suelta un poquito más. Como tiene el campo abierto, con su diestra es más natural la diagonal hacia adentro que la salida por fuera. Por eso digo que aunque Jadon Sancho a día de hoy me está convenciendo más cuando juega por banda derecha, es más productivo para un equipo que tiene a dos grandes ejecutores en el punto de penalti, como Paco Alcácer y Makko Goiz, en la banda izquierda seguramente se convierte en un jugador más global y con mucha presencia interior. Lo más interesante y esperanzador es que aunque Jadon Sancho, como digo y remarco, es un futbolista muy exterior ahora mismo, sobre todo cuando juega en banda derecha, es un jugador que ya está sabiendo marcar diferencias de forma directa, ya tiene incidencia en el marcador. Su regate no solo es un fin a la hora de condicionar el sistema defensivo rival, de eliminar marcas, de crear ventajas para sus compañeros, sino que su regate también es un medio para que él mismo pueda asistir o marcar goles con bastante continuidad. Solo hay que comenzar a ver las cifras que está teniendo esta temporada, recuerdo, recién cumplidos los 19 años. Ha jugado hasta la fecha 20 partidos como titular, 7 como suplente, 1.898 minutos en total y ya lleva 8 goles y 13 asistencias. Lo que al cambio es exactamente un gol producido por 90 minutos, una cifra altísima. Es verdad que Jadon Sancho ahora mismo está jugando en la Bundesliga, que es una competición con mucho ritmo, con muchos espacios, donde los equipos asumen muchos riesgos y que encima el Borussia Dortmund es un equipo muy abierto, que se estira mucho, que no tiene miedo, muy ofensivo, pero estas cifras ya comienzan a ser realmente importantes, sobre todo por su edad y sobre todo porque es un futbolista que todavía no ha evolucionado a nivel posicional y sigue jugando mucho por fuera. Si recibiendo en la línea de Cal, tan alejado de la portería, de la diagonal y jugando a pie natural la mayoría de sus partidos, ya ha marcado 8 goles y dado 13 asistencias, pues ¿qué estamos hablando? De un jugador con un potencial, como digo, balón de oro. Además, me parece muy importante en este sentido remarcar que Jadon Sancho es un jugador de calidad y no de cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jadon Sancho ya está marcando diferencias con goles y asistencias, como acabamos de comprobar, pero no es que finalice demasiadas jugadas, no es que sea un jugador que está constantemente llegando, rematando y que por tanto termina marcando goles, aunque solo sea por inercia. Él es un futbolista que está promediando 1,3 regates por partido y dos keypases también por encuentro. Es decir, traducido, Jadon Sancho marca un gol cada 4,38 disparos, un 25% más o menos de efectividad en el disparo, una locura, un dato cercano al que suelen tener los mejores delanteros del mundo y luego también da una asistencia cada 4,15 keypases. Esto al final lo que evidencia es que es un jugador que selecciona muy bien. Como siempre tiene la cabeza levantada, como siempre tiene un abanico de opciones muy amplio y siempre puede elegir la mejor opción y tiene calidad para ejecutarla, Jadon Sancho está condenado a marcar diferencias en cuanto multiplique la cantidad de jugadas, en cuanto reciba más balones, más cerca de la frontal, más cerca del carril central, es que es evidente que Jadon Sancho va a multiplicar por dos sus números y entonces estaremos evidentemente hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Por qué es que el potencial de Jadon Sancho es simplemente ese? El de ser uno de los futbolistas más destacados, más determinantes y más condicionantes del planeta. Es algo que viene haciendo desde categorías inferiores, solo hay que ver lo que hizo con la sub-17 de Inglaterra, tanto en la Eurocopa como en los partidos que tuvo de la Copa del Mundo, una Inglaterra que de hecho ganó ese mundial ante España sin contar con Jadon Sancho, es decir, que encima en la selección va a estar rodeado de mucho talento con jugadores como Hudson o Doyle o como Foden, pero es que además es que es un jugador cuyas limitaciones o cuyas cosas que tiene que mejorar, los defectos que tiene ahora mismo con 19 años me parecen básicamente fáciles de subsanar. Tiene potencial, tiene calidad, tiene lectura, no tiene demasiados vicios, es decir, creo que hay que ser realmente optimistas con Jadon Sancho y hay que comenzar a disfrutarlo mucho porque es uno de los jugadores más divertidos y más emocionantes de ver del momento. Casi me cargo el móvil pero es que me estoy emocionando yo mismo. Cuando Jadon Sancho recibe un balón no sabes lo que va a hacer, solo que va a tener mucho sentido y que lo normal es que acabe bien. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo como digo y si es así chicos ya sabéis cómo podéis saludar al canal dándole al like, compartiéndolo con vuestros amigos que estoy seguro que son fans ya de Jadon Sancho y sobre todo no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de Umprendizas Deportivo el fútbol nunca se acaba.